¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo hace John Petrucci esos arpegios con sweep picking a toda velocidad Si siempre has querido sacar un tema de Dream Theater Y estás escuchando el tema y llega a esa parte de esos arpegios imposibles Y simplemente no entiendes cómo puede mover los dedos como si fuera un rayo cayendo No solo sobre un arpegio sino sobre 2, 3, 4, 5, 6 arpegios seguidos Y miras tu mano y dices Y abandonas toda esperanza de sacarte ese tema Si alguna vez te has sentido desmotivado porque has sentido que esos arpegios Están totalmente fuera de tu alcance Hoy vamos a romper el mito que dice que los arpegios de John Petrucci son imposibles Hoy te voy a dar el gran secreto de John Petrucci Un alumno vino a clase esa semana preguntándome por los arpegios de este tema Tenía todas las notas bien pero le parecía imposible llegar a la velocidad con la que las toca Petrucci Lo que pasaba es que había sacado las notas bien Pero no la manera en la que John Petrucci las distribuye por las cuerdas El truco de este viejo zorro es el siguiente Esos arpegios los hace en grupos de 5 notas Y los hace siempre en 3 cuerdas Que puede ser cualquier grupo de 3 cuerdas La primera, segunda y tercera cuerda La segunda, tercera y cuarta La tercera, cuarta y quinta cuerda Etcétera Entonces el gran truco es este Toca 2 notas en la primera cuerda 1 nota en la segunda cuerda Y 2 notas en la tercera cuerda Si está bajando hace lo siguiente Entre las 2 primeras notas hace un pull off Hacia la tercera nota Que va a estar en la siguiente cuerda Hacia un sweep Que va a llegar hasta la cuarta nota Que está en la siguiente cuerda Con un solo movimiento de la mano Toca las dos Entonces hasta ahí Y toca la quinta y última nota Cambiando la dirección del pick Ahora hacia abajo Y si está subiendo por el arpegio Hace lo siguiente Con el pick hacia arriba Toca la primera nota Y la segunda nota va a caer Como un hammer on Entonces cuando vuelve a bajar con el pick Va a tocar la tercera y cuarta nota Usando un sweep Con un solo movimiento Va a tocar dos notas Entonces sube y baja Y de la cuarta a la quinta nota Que van a estar en la tercera cuerda Solamente va a ser un hammer on No la va a volver a golpear Disponiendo el arpegio de esta manera En grupos de dos notas Una nota y dos notas Va a lograr una distribución Extremadamente cómoda Lo que le va a permitir tocar Estas cinco notas A una velocidad absurda Velocidad absurda Señor, jamás hemos sido tan deprisa La nave no la resistirá ¿Qué le pasa, coronel Sandor? ¿Tiene miedo? Preparen la nave Preparen la nave Para velocidad absurda Abróchense los cinturones Cierren todas las entradas Suspechan todas las fuergas Procuren asegurar a todos los animales Del zoológico ¡Déjame eso inmediatamente, jodío oficial! ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! Señor, abroches a ver cinturón ¡Déjese de abrochados! ¡Velocidad absurda! ¡Ya! Freno de emergencia No utilizar jamás Y ese es todo el truco Ahora vamos a ver en este tema Que es Take the Time Que por cierto es mi tema favorito De Dream Theater Que arpegio se hace uno por uno El primer arpegio Es un Fa sostenido Séptima dominante Que toca desde la quinta O sea, Do sostenido Bajando cinco notas Hasta volver a llegar A Do sostenido Ahora va a tocar Otro arpegio de Fa sostenido Séptima dominante Pero ahora desde la tónica Hasta la tónica De nuevo, cinco notas Entonces acá Y en todos los otros arpegios Que vienen Va a ser siempre Dos notas Una nota Dos notas Luego sobre el mismo acorde Va a ser exactamente El mismo camino Pero ahora de subida Y ahora va a cambiar A un arpegio De La séptima dominante En este La7 También baja cinco notas Desde la quinta Hasta la quinta De Mi a Mi Y sobre el mismo La7 Va a bajar ahora De tónica A tónica Y luego Va a subir Por donde bajó Es exactamente el mismo patrón Que hizo sobre el Fa sostenido 7 Baja de quinta a quinta De tónica a tónica Y sube de tónica a tónica Y el último arpegio Es un La7 Que sube de quinta a quinta Bueno espero que te hayas divertido con este video Si te gustó dale like, compártelo Y taggea a un amigo que sepas que es fanático de Dream Theater Y del buen John Petrucci Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chao Déjeme ayudarle señor ¿Está bien señor? Bien ¿Cómo va todo? Bien señor Bueno Menos mal que llevaba puesto el casco Si ¿Qué hacemos ahora señor? Eh Pues ¿Nos hemos parado? Estamos parados señor Bien ¿Por qué no descansamos cinco minutos? Muy bien señor ¿Por qué no descansamos cinco minutos?